¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aerial. ¿Cómo andan? Vídeo especial. Hoy vamos a recordar el doble backflip de Jonathan Ospina, biker de Colombia. ¿Qué les parece? ¿Vieron el nuevo espacio de Aerial? Lo muestro brevemente, miren. Acá tengo todas mis bicis, mis tablas, que después muy pronto les voy a mostrar cada una con más tiempo. Este es mi Dino de Tour que me compré en el último viaje a Miami. Está buenísima. Muy pronto voy a hacer el vídeo de la compra, la búsqueda, cuánto la pagué, todo, mis trucos old school en Miami. Muy pronto ese vídeo aquí en Aerial TV. Acá tengo mi colección de menú de 2 Dino. Tengo el vídeo de esta caída. Ese muy pronto lo voy a editar. Mis tablas, mis tablas. Mi GT Performer, mi cuadro Bali, mi tabla de snowboard. Y bueno, acá tengo mi colección de cámaras que faltan todavía. Una breve muestra del nuevo espacio de Aerial TV. Que bueno, después les voy a mostrar bien cada lugar y cada cosa que tengo acá, que cada cosa tiene su historia. Muy pronto les voy a mostrar una a una contándoles la historia, ¿ok? Ahora déjenme abrir nuestro archivo nuevamente para recordar el evento especial de BMX y Freestyle Motocross con Jonathan Ospina, con Oscar Medina. Lo increíble de este evento que Jonathan Ospina, biker de Colombia, hizo doble backflip en un dirt. Hizo varios intentos. En el final lo bajó casi lloviendo de noche en un dirt realmente pequeño para hacer doble backflip. Increíble. Así que recordemos Jonathan Ospina cuando estuvo aquí de visita en Argentina. Mirá. 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 Gracias por ver el video. Hola Aérea, mi nombre es Oscar Medina, soy de Colombia, hago freestyle mountain bike, hace 5 años estoy en la Argentina y ahorita vamos a ver un par de muy buenas imágenes demostrando lo que es el freestyle mountain bike. Gracias por ver el video. Mi nombre es Jonathan Ospina, soy de Colombia y practico un deporte que se llama el BMX Freestyle hace 13 años. Música Empecé con mis amigos, había una pista cerca de mi casa, empezamos a construir salticos pequeños. Nos gustó muchísimo, empezamos a ir todos los días, había gente que también le gustaba, entonces como que compartíamos lo mismo. Y construimos una pista que ahora es una de las mejores de Latinoamérica. Hay pocas en mi país y actualmente es la mejor. Y ahí practican los mejores de Colombia, nos visita gente de otros países, también hacemos competencias a nivel nacional e internacional. Es un sitio muy bueno, se llama Guaduales. Ojalá algún día lo conozcan y puedan visitarlo. Música 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 Yo hace 13 años que ando en bicicleta, empecé con el downhill, descenso de montaña y bicicleta. Hace 5 años vine a la Argentina, conocí un grupo de personas que andaban en mountain y saltaban en deer y empecé a aprender mucho con ellos. Empecé a ir a muchas carreras, a mejorar el nivel, a probar nuevos trucos. Lo que hago es deerjump. Me gusta mucho. Esto es por lo que vivo, lo hago casi todos los días y consiste en hacer saltos extremos, hacer acrobacias en rampas de tierra. Puede ser un salto o varios. Cuando son varios es una línea, ya es un circuito y eso es lo que tenemos en mi ciudad. Ahí voy, practico, me gusta muchísimo e intento cada día hacer mejor. Qué mejor, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues un chico, muy chico! Gracias a Arial por el apoyo a los deportes extremos, por estar aquí hoy en este evento y muchas gracias, espero les gusten las imágenes. Gracias a Arial por la nota, por la difusión del deporte y siempre la mejor onda para apoyar los deportes. Gracias Arial. Que bestia, que zarpado, que bien que lo giro. Perfecto, perfecto. Si te gusto este video dale me gusta. Aquí abajo en los comentarios decime que te pareció el nivel de Jonathan Ospina, el doble backflick que bajo en ese dirt medio con lluvia. Y también decime que te parece el nuevo espacio de Arial TV, que te gustaría que te muestre primero. Si mis bicis son cool, mis tablas, mi colección de manuros dyno, contándote la historia de cada uno, mis tablas de surf. Lo que más te interese decime que me pongo a editarlo y te cuento la historia. Y por supuesto no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Arial TV para no perderte próximos videos, viajes y entrevistas. Nos vemos en un próximo video aquí en Arial TV. Gracias por mirar. Chao. 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 Gracias por ver el video.